El Gobierno local acaba de dar un paso adelante con el desarrollo de Santi Petri y ha solicitado la propiedad del poblado. Fue una de las promesas electorales de Román antes de ser alcalde y esta misma mañana la ha cumplido. Ahora solo falta que le acepten la propuesta desde Costas. Trataremos este asunto en el informativo de hoy y vamos también a invitarles a esta exposición que se ha inaugurado esta mañana. Es de Antonio Mota y pueden visitarla en el Atenas Playa. En unos momentos les damos más detalles. Hola, muy buenas, bienvenidas. Bienvenidos al último informativo de la semana. En los próximos minutos les contaremos las noticias más importantes que se han producido hoy en Chiclana. Les mostramos un avance en los titulares. El Ayuntamiento solicita a Costas la propiedad del poblado de Santi Petri. El primer edil confía en que la propuesta sea aceptada para poder desarrollar el proyecto del gobierno local. Román valora la bajada del paro en junio, pero insiste en que tienen que trabajar para alargar los meses buenos de Chiclana, en sus palabras. Desde el PP, Lechuga atribuye a la gestión de su partido el descenso de parados en Chiclana. Por Chiclana sí se puede, crítica que Román firme el inicio del proceso de regularización catastral sin consultar al resto de grupos políticos y a la ciudadanía. Les parece una decisión precipitada e injustificada que solo tiene afán recaudatorio. La Escuela Municipal de Arte presenta su oferta de talleres de verano. Fotografía, plástica y artesanía son algunos de los contenidos que se tratarán en estos cursos. Ya han empezado, pero todavía hay plazas. Una muestra de esculturas inaugura el programa veraniego de la Atenas Playa esta temporada. Deportes y gastronomía se suman a la oferta cultural de este establecimiento durante estos próximos meses. Comenzamos. El Ayuntamiento de Chiclana ha solicitado ya a costas la propiedad del poblado de Santipetri. Como les decíamos al principio, es una de las propuestas electorales que hizo el actual alcalde, José María Román, en plena campaña electoral. Ahora el primer edil confía en que sea aceptada, de modo que los terrenos del poblado puedan pasar a manos del Ayuntamiento. Un primer paso, según Román, para poder desarrollar el proyecto socialista para Santipetri. Ya es formal la petición del Ayuntamiento de Chiclana de adquirir la propiedad del poblado de Santipetri. El alcalde, José María Román, ha firmado este viernes la solicitud que ahora tiene que ser aceptada por costas. La petición se basa en una modificación de la normativa vigente desde octubre del año pasado, de la que no se percató el anterior Gobierno municipal, según ha dicho Román. El proyecto de Santipetri, además ahora también garantizada la financiación a través de las iniciativas territoriales integradas, el proyecto de Santipetri, por tanto, puede ser mucho más factible en su ejecución. Por tanto, creo que era muy importante, además creo que ha sido un tiempo perdido, una oportunidad perdida, porque no sabemos cómo el anterior Gobierno nos había percatado de estas circunstancias. El primer edil explica que esta medida no supone alteración alguna en el plan de usos previsto ni coste alguno para el Ayuntamiento. Al contrario, tiene muchas ventajas, según ha asegurado. Esto no altera el plan de usos previsto. Siempre he oído decir alguna mente al respecto de que si allí se pretenden construir hoteles, evidentemente por nuestra parte nunca ha sido intención ni lo va a ser. La zona Terea está donde está y está muy bien y lo que queremos es una zona complementaria de ocio, lúdica, deportiva, pesquera y cultural en Santipetri y además sin molestar a nadie. Román confía en que la solicitud llegue a buen puerto, ya que ayudará a que el proyecto de Santipetri sea una realidad cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta, según recalca, que está garantizada la financiación a través de las iniciativas territoriales integradas. Además de sobre este asunto, el alcalde José María Román también ha hablado de los últimos datos del paro conocidos en Chiclana. Se lo contamos este jueves. En junio se produjo una bajada de más de 500 personas. Román ha destacado estas cifras positivas en su opinión y ha insistido en que el gobierno local pondrá en marcha planes de empleo y bolsas de empleo para alargar los meses buenos de Chiclana, asegura. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha destacado la bajada del paro experimentada en la ciudad en el pasado mes de junio. Más de 500 personas salieron de las listas de desempleados. Fue la bajada más importante de la provincia, pero para Román hay que mejorar aún más la situación. Queremos alargar los meses buenos de Chiclana, no de verano. Queremos alargar los meses buenos de Chiclana. Carmen, que me acompaña, es la delegada de empleo y fomento y vivienda. Tiene un reto por delante. Tiene muchísimo trabajo por delante. Y tenemos muchísimo trabajo por delante, pero ¿nosotros qué queremos? Nosotros estamos abordando y hablando ya para las líneas maestras del presupuesto. Y en este presupuesto tiene que tener capacidad económica para que se puedan hacer posibles planes de empleo y bolsas de empleo. Román insiste en que pondrán en marcha planes de empleo destinados a distintos sectores de la población. El plan general, las mejoras de las barriadas o el desarrollo de los suelos industriales también servirán para generar economía según el primer edil. El Partido Popular también ha querido valorar la bajada en las cifras del paro. José Manuel Lechuga, exdelegado de empleo, ha mostrado su satisfacción por la bajada de 539 desempleados en el mes de junio, un dato que ha atribuido a la política del PP durante los últimos meses de su mandato. Según sus palabras, el Gobierno Popular ha logrado el descenso de un total de casi 2.000 desempleados en sus cuatro años en la alcaldía. Este dato nos llena de satisfacción porque creo que corresponde y es el fruto de todo el trabajo de, no solo de una delegación, sino de todo el equipo de gobierno que tenía al paro como su principal enemigo. Y para ello, sobre todo desde la delegación de fomento, estuvimos muy al tanto de perder cualquier oportunidad y de aprovechar cualquier oportunidad en torno al empleo. El exedil ha alabado su acierto al enfocar sus esfuerzos en el sector del comercio y el turismo y augura una tendencia a la baja del paro en los próximos meses gracias a la continuidad de programas como el programa Crece o el proyecto Orienta, que asegura dará un empleo a alrededor de 500 personas después del verano. Lechuga también ha hecho un llamamiento al actual Gobierno del PSOE para que siga la estela del Partido Popular y esta tendencia pueda mantenerse a medio y largo plazo. Entre tanto, Porchiclana, si se puede, ha denunciado la, según esta formación, falta de participación de la sociedad en la regularización del IBI. Para los concejales de Porchiclana, el proceso de regularización emprendido por el Ministerio de Hacienda tiene, sin duda, afán recaudatorio. Recordamos que para regularizar los inmuebles que no estén incluidos en el catastro hay que pagar una tasa de 60 euros por inmueble. En su opinión, en opinión de la formación, es injusto este tipo de impuestos porque graban por igual todas las edificaciones, sin tener en cuenta la situación económica de las personas a las que se les va a cobrar. Desde Porchiclana aseguran no oponerse a que se paguen los impuestos, pero sí a que se haga indiscriminadamente en una situación de grave crisis económica. Además, critican al alcalde José María Román por haber firmado su consentimiento para que se inicie este proceso sin consultar con el resto de grupos políticos o con la sociedad civil. En palabras de estos concejales, Román ha condenado a los chiclaneros y chiclaneras a pagar esta tasa injusta sin antes buscar otras soluciones que hubieran permitido reducciones o exenciones, según creen. Opinan que quizá una de estas soluciones hubiera sido la revisión total de los valores catastrales. Porchiclana enfatiza en que no había urgencia alguna en firmar este documento, puesto que el proceso de regularización termina el año que viene y puede ser prorrogado tres años. Por eso, consideran que la decisión del alcalde ha sido precipitada e injustificada. La formación lamenta que el primer edil haya iniciado su mandato tomando decisiones de forma unilateral y sin consultar a la ciudadanía. Vamos ahora con otro asunto. Para la edil, Ana María Bertón, no han servido de mucho las explicaciones del concejal socialista de servicios sociales sobre la entrega de vales de alimentos sin seguir los protocolos establecidos en la propia delegación. José Manuel Salado decía que eran casos de emergencia social, aunque la concejal popular enfatiza en que eso no es algo que tenga que determinar el edil, sino las profesionales del área. Desde el Partido Popular, asegura Bertón, no están en contra de que se ayude a las personas que lo necesitan, pero sí que se haga sin el rigor y los controles que requiere el uso del dinero de todos los chiclaneros y chiclaneras. La concejala indica que están a la espera de recibir la información que han pedido al ayuntamiento para, a partir de ahí, tomar las acciones pertinentes. Vamos con otros asuntos de la jornada. A estas alturas ya se habrán dado cuenta de que los dispositivos de seguridad de las playas de Chiclana se encuentran a pleno rendimiento. Policía local, Protección Civil y Cruz Roja disponen de todo el personal necesario para ofrecer la mejor cobertura a los bañistas en las playas de Lavarrosa y Santipetri durante estos meses de verano. Llega el verano y llegan los turistas a las playas de Chiclana. Lavarrosa y Santipetri reciben día tras día cada vez más bañistas que acuden a disfrutar de las mejores playas del litoral. Como cada verano, el ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha los dispositivos de seguridad que desde el consistorio aseguran que están funcionando a pleno rendimiento. Policía local, Protección Civil y Cruz Roja ya disponen de todos los recursos y el personal necesario para garantizar la seguridad de todas las personas que se acerquen a nuestras playas. La policía local contará con un módulo instalado en la zona de aparcamientos del Pinar de Don Jesús que permanecerá abierta de forma continua de 8 de la mañana a 9 y media de la noche. Según palabras del responsable municipal del área, José Manuel Vera, el objetivo de la policía será principalmente el normal desarrollo de las actividades en la zona. Además, un dispositivo especial de tráfico evitará las retenciones en los accesos a la costa. Por su parte, Protección Civil contará con hasta 10 voluntarios cada día, dependiendo de la afluencia, con un módulo instalado en los locales municipales de la Plaza del Bicentenario de la Batalla de Chiclana. En cuanto a Cruz Roja, su horario será de lunes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Contará con un total de 30 personas, entre personal médico y de salvamento.